Muy buenos días, bueno, sí, como pueden ver todavía nuestro mercado está adornado de Navidad, bueno, porque todavía, a ver, estamos al día 7, la resaca todavía la tenemos de Navidad. Bueno, pues espero que le hayan traído muchísimas cosas los Reyes Magos, bueno, y también feliz 2020. Bueno, y qué os parece si lo empezamos como en pie el año, celebrando este 2020 en el territorio del pescado. Me alegra mucho de veros, así que comenzamos dentro cabecera. Muy buenos días, José. Feliz 2020. Igualmente, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí seguimos? ¿Aquí seguimos? Y yo encantada de que sigas aquí. Aquí estamos con el pescadito de enero. Venga, vamos, pues vamos a echarle un vistacito a ver qué es lo que es. Calamares a 10 euros. Pero calamares chiquillos, qué grande, ¿no? Grande, grande, grande a 30. ¿Y qué? Lengua a 10 euros. ¿Otra lengua? ¿Tú no traes nada, chicos, eh, José? El gallo para la dieta. ¿A cómo sale el gallo? El gallo a 12 euros. Ahora el gallo, digamos que es el producto estrella de la dieta, ¿no? Sí, hombre, claro, el gallo para la plancha. A 12 euros, el brótola, el rodaballo, gallineta. ¿Y cocinitas? Sí, unas cocinitas. Sí, bien. Bueno, habrá que ponerse al régimen, ¿no? No sé, mire yo. Que se haya pasado, ya sabe. Tiene que ponerse al régimen. Es perfecto, ¿no? Es lo más sano que hay. ¿Qué suele llevarse más la gente en enero? Lo sé. En enero, poca cosa. La gente en enero compra poca cosa. Bueno, pero sí que compra mejor los lenguaditos, ¿no? Y el gallo. Lenguaditos, gallo, calamares para la plancha. Alguna cambita porque el precio ya es más económico. ¿Y el marisco ya como que la gente ahora en enero? El marisco ahora frena. El marisco ahora frena. Ahora frena, sí. Pero vamos, esas gambas que valían 60, ahora valen a 30. Es la mitad, ¿eh? Es la blanca. Sí, la mitad de precio. Todavía hay gente que a lo mejor los reyes les han traído euros y quieren celebrarlo con gambas. Oye, y que en vez de irse a la rebaja, pues que se vengan aquí. Ahí está, la rebaja está aquí ya, también. Muchas gracias, José. Y bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué pasa, hija? Bueno, pues ya hemos pasado las fiestas, ¿no? Sí, ya se ha pasado. Hay que seguir, no, todos los días hay que comer, todos los días hay que comer, hija. Aquí estamos preparando ya el pescadito. Ahora las fiestas tenemos con unos salmoneitos chiquititos, ¿no? Sí, salmoneitos. ¿A cómo salen los salmoneitos? A 8 euros. A 8 euros los salmoneitos, las pescadillas a 8 euros, los ureles a 5, las caballas a 5. Hay albacoras a 5. Estos son los urelitos, ¿no? Jurelitos. ¿A cómo salen los urelitos? A 5 igual. ¿Y esa es la albacora? La albacora a 4 euros, ¿vale? Muy bien, bueno, ¿y qué tal las navidades? ¿Ya te pregunto? Sí, bien, bien. Pocas cosas, pero bien. ¿Has venido, gente, has comido mucho pescado la gente? Mucho, sí, sí, la gente se lleva mucho marito. Bueno, y ahora hay que seguir comiendo, que el pescadito, ahora hay que ponernos a dieta. No hay que comer igual, la dieta, la gente, la gente ahora con la dieta, con la melusa, con los pollos, ¿qué va a ser? Hay que recuperarse ahora de... Hay que recuperarse del bolsillo y del estómago. De todo, hay que recuperarse de todo. Bueno, y el pescado hoy, tenemos que decir que está andando un poquito más tarde. Y bueno, sí, algo hay, ¿eh? Tenemos que decir que, como ha podido ver, pues tenemos los lenguaditos, tenemos el cazón, hay muchísimas cosas. Y el gallo también. Pero, bueno, y también tenemos en el territorio del pescado, pues, una cafetería, unos churritos, un cafelito y una tostadita. Lo he pillado con la boca llena. Buenos días, ¿ha venido usted a desayunar al mercado o a comprar también? A comprar, a comprar, vengo. ¿Qué va a comprar hoy en el mercado? Pescadito, pescadito. Ah, mira, hoy también le ha tocado pescado, igual que yo. Pues ya hemos dado un paseíto y ahora está entrando el pescado hoy, muy bueno. Yo ya lo sé, por eso vengo. ¿Qué es lo que tiene pensado hoy comer? Pues según lo que vea, ¿eh? Ah, a demanda, ¿no? Ahí está, según lo que vea, hay cosas que a lo mejor las estoy esperando y no vienen. Bueno, bueno, ya el marisco como que ya lo vamos a dejar un poquito apartado porque ya no hemos muerto. Bueno, pero el marisco es una tontería comerlo nada más en Navidad, yo lo como cuando me sea apetecido. Pues claro que sí, lo tenemos todo el año. Claro. Claro que sí. Bueno, pues nada, me voy a despedir hoy en la cafetería. Pues preguntarle primero que cómo ha ido estas Navidades. ¿Aquí en el mercado? Hola, buenos días, bien, bien, muy bien. Bien, ¿no? Bien, bien, mucho meneíto. ¿Qué tenemos aquí? Churrito, pan. Churrito, chocolatito, pan. Churrito también, claro. No hay churrito si no hay chocolate. Claro. Es importante. Bueno, pues de aquí me despido en esta cafetería con este caballero desayunando. Gracias. Y me despido hasta el programa. Hasta mañana. ¿Me dicen hasta mañana? Gracias, muchas gracias. ¿No ha traído el que has contado? Muchas cosas, sí. Gracias, muchas gracias.